Y bueno, regresando de ver este sutil, encantador y un poquito prohibido trailer, vámonos ahorita a otro de los grandes estrenos de la semana. Se trata de la historia que pocos no, bueno, muchos no querían contar, pero tenía que salir a flote y pues no tenía que salir en forma de un documental que ya lo hemos visto algunas veces. Ahora se trata de una obra que pues coquetea un poquito con la ficción. Se trata de la historia del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y los problemas que tuvo con su cofundador, Daniel Domishberg. Se trata de El Quinto Poder, The Fifth Estate. Y bueno, trata de cómo Julian Assange con poco presupuesto, con contactos limitados, pues intentó crear una plataforma cibernética que pues filtraba información, datos clasificados, pues cositas que el gobierno no quería que se enteraran los demás. Y pues su gabinete los siguió bastante fielmente con la esperanza pues de que la información se difundiera y que la gente no estuviera, por eso ahora sí que al margen o con una máscara en la cabeza de lo que el gobierno quería que supiera de ellos. Sin embargo, la película toca un tema muy especial. Se trata un poquito del gobierno de Estados Unidos donde pues Assange y su equipo ahora sí que se meten pues en un recóndito lugar de la red de gobiernos de Estados Unidos con información que definitivamente no quieren que sepa el mundo. Y bueno, esta película también raya entre los secretos, ¿no? A dónde quieres que lleguen, el límite donde el límite más bien que toca entre lo que quieres contar y lo que no. Y pues bueno, esta película pues va un poquito más orientada a la ética de la comunicación, no tanto pues a todo ese proceso como vimos anteriormente como pues la película de Jobs que se trató más de una cuenta biográfica. Esta cinta pues se orilla más a tocar un debate, ¿no? Entre pues la libertad de prensa, la libertad de comunicación y ahora de lo que se está apoderando el internet que es un poquito más grande aún que la prensa o que sitios especializados. Y bueno, la cinta cuenta con las actuaciones del mismísimo Sherlock, bueno el Sherlock contemporáneo más bien, Benedict Cumberbatch que también lo vimos de malo, de Khan, del malvado Khan en Star Trek Into Darkness. Y también cuenta con la actuación de Daniel Brühl, a quien vimos recientemente en Rush, Pasión y Gloria, como en el papel de Daniel Domishberg, quien es el, ahora sí que el cofundador y ex colega ahora de Julian Assange. Y también cuenta con las actuaciones de Stanley Tucci, Laura Leigh, Anthony Mackie, entre otros más. Y es dirigida por Bill Condon, quien fue responsable de la grandiosa segunda parte, bueno más bien, de la grandiosa última parte de la saga de Twilight. Noten el sarcasmo en mi grandiosa. Pero bueno, vámonos ahora con el trailer de El Quinto Poder.